Me emociona muchísimo poder estar aquí y muy agradecida con los entrenadores por la oportunidad que me dan de demostrar el fútbol que tengo. Sí, sí, estamos trabajando fuerte para poder ganar los partidos que se vienen y primero Dios, clasificar el mundial. Había estado en el proceso de la sub-17 y hace como dos meses me llamaron para la mayor y ahora nuevamente estoy aquí. Me encanta, me gusta mucho cómo todas las compañeras se apoyan. Estamos luchando todas por un lugar, un puesto en el equipo y está muy competitivo. Bueno, a mí me gusta mucho tener la pelota, me encanta distribuirla y también romper líneas. Me gusta mucho ir arriba también cuando tengo la oportunidad de estar cerca de la portería, me gusta anotar goles. Ah, pues que se esfuercen mucho, que el trabajo duro siempre pasa factura al final y que sigan soñando porque los sueños se cumplen.